Tenemos información en vivo a esta hora de la mañana porque han entregado en concesión a la línea 17 y 18 el BTR en el primer anillo. Alberto Sagredo tiene todos los detalles. Adelante. Gabriela, buenos días. Este contrato de concesión tendrá una duración de 15 años. La línea 17 y 18, como usted bien lo decía, son las líneas que se han adjudicado este servicio. Nos encontramos con Rolando Rivera, secretario urbano. ¿En qué va a consistir esta concesión? Bueno, muy buenos días. En realidad, después de un arduo trabajo que realiza el gobierno municipal de Santa Cruz, se ha concluido con el proceso de la selección del operador que reúne las condiciones para la operación del BRT. Decimos que ha sido arduo porque en realidad empezamos este proceso en la primera invitación, la primera convocatoria del 29 de noviembre del año 2019. Como ustedes recordarán, fue declarada desierta en esta primera convocatoria porque las propuestas que presentaron no reunían las condiciones. Se vuelve a convocar la segunda convocatoria del 15 de enero del 2020. Esta vez, sí, las propuestas. Hemos recibido dos propuestas por parte de operadores tradicionales. Han cumplido las condiciones. Ha ganado la empresa la línea 17 y 18, conocida como Chuturubí. Quien se hará de esta concesión. Ha cumplido con los estándares de calidad, con los compromisos y las condiciones que ha establecido la autoridad. ¿Cuáles son los requisitos que han cumplido ellos para adjudicarse? Bueno, primero la presentación de una propuesta seria que incluya la compra de una flota. Una flota que ellos proponen, prototipo que va a llegar en el mes de marzo, compuesta por cuatro buses. El resto de la flota, los restantes 26 buses, llegarán en el mes de abril. Para completar una flota de 30 buses con capacidad de 90 pasajeros, matriz energética ecológica a gas. Otras de las condiciones que han cumplido presentan un staff de profesionales que acompañan a la operación. Gente experta en materia, gente profesional. La contratación conforme establece la ley general del trabajo. Los conductores no trabajan más de ocho horas con beneficios sociales. Incluyendo dentro de este paquete de conductores a inclusive conductoras del sexo femenino. Mujeres para un tema de inclusión. Entre otros factores que han sido determinantes para que ellos puedan obviamente hacerse esta concesión. ¿Qué va a pasar con estas otras líneas de micros que circulan todo el primer año? Bueno, lo hemos dicho. No solamente la solución pasa por construir infraestructura y por cambiar un modelo. Sino que pasa también al mismo tiempo por ordenar, racionalizar el transporte tradicional que existe en la ciudad. En el caso, por ejemplo, que estamos en la avenida Cañoto. Entre Grigotá y la Monseñor Rivero pasan más de 65 líneas, más trufes y minibusios. Hemos estado con vos contando, cada 10 vehículos, 6 y 7 son de transporte público. Esa sobrecarga debe ser dispersada, modificada, retirada de ese transporte público para que opere el VTR. Como bien escuchaban, nos informaba el Secretario de Movilidad Urbana que a partir de abril ya se va a ejecutar este servicio en todo el primer anillo del Departamento de Santa Cruz. Gracias por ver el video.